Piña es un festival, música junto al par Voy a mil Venga fuerte, bailando todo el mundo, vamos Las palmas, Piña Voy a mil, y no puedo parar, inútil controlar Mis deseos, te apunto los minutos, a ti no me conecto Voy a mil, pensando en no sé qué, tranquilízate No te asustes, tus bellas se desgastan Es vista, no eres vista, venga fuerte Dime cuándo, cuándo me quedaré quieta Ahora quiero todo en este momento para mí Voy a mil, ven en mi correntual, odio descansar Porque quiero, a veces no me miras, a veces no te meto Voy a mil, no logro de vivir, el vicio de vivir Y lo siento, la música me tiende, venga La noche quema tanto Dime cuándo, cuándo me quedaré quieta Ahora quiero todo en este momento para mí Venga fuerte, las palmas, Piña, arriba ¡Venga! 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 Ya sea tú por mí, o duerme tú por mí Y mañana te invitas a Martini Oh, contando tu visita ¡Venga fuerte! Dime cuándo, cuándo Me quedaré quieta Ahora quiero todo En este momento, dime cuándo, cuándo Me quedaré quieta Ahora quiero todo En este momento, dime cuándo, cuándo Me quedaré quieta Ahora quiero todo En este momento, dime cuándo, cuándo ¡En este momento, para mí! ¡Uy! 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 ¡Gracias!